Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Ando bien acelerado, miro las nubes bajito Es bonita la vacancia, también la va que tonada Con tantito que me muevas, nos vamos a la parranda Ya mandé por las levitas, pa' ponernos a bailar Pa' que esté buena la cosa, pistear lo que haré, pistear Esta pena en Pascuala que baila en las morras hasta la mañana Y a toda la raza me viene cristal, bailando, pisteando toda la plebada Que arremane el norteño con un corrido, luego la banda El niño perdido, así es la vida con mis amigos Vámonos a pistear Que otra vez ando pisteando, creo que ya se me hizo vicio Soy necio ya remangado, y tomo cerveza y vino La cosa de la pisteada, es chavocha y divertida Pa' afuera las amarguras, que hay que disfrutar la vida Creo que ya está amaneciendo, yo tengo ganas de tomar Que suba, suba la fiesta, vamos todos a pistear Esta pena en Pascuala que baila en las morras hasta la mañana Y a toda la raza me viene cristal, bailando, pisteando toda la plebada Que arremane el norteño con un corrido, luego la banda El niño perdido, así es la vida con mis amigos Vámonos a pistear Que suba, que suba, que suba, que suba Que suba, que suba, que suba